dos experimentados cocineros se enfrentaron en competencia la semana anterior en las cocinas de en familia y don rafael nuevas elaboraciones pusieron a prueba el talento culinario de los concursantes y con sus votos uno de ellos consiguió ser el ganador del desafío encendemos nuestras cocinas para que desde el canal 64 participe de este reto culinario donde buscamos el mejor cocinero cada semana el desafío entre cocinas se torna más reñido apenas cinco votos marcan la diferencia entre juniecki y juan alberto chaviano pero sólo uno de ellos avanzará la siguiente fase de nuestra competencia el resultado según sus votos lo conoceremos más adelante porque ahora es tiempo de conocer a los protagonistas de este nuevo reto entre cocinas en nuestra tercera semana de desafío culinario llegamos hasta las cocinas de dos instalaciones del complejo palmares desde el dinos pizzas javier pérez noa propone degustar una especialidad de la cocina napolitana que se extiende por todo el mundo pizza de jamón en el grill bahía adniel navarro sugiere una elaboración cuyo ingrediente principal el bacalao posee proteínas de alto valor biológico y además una amplia variedad de vitaminas y minerales recuerda que al final nos decidiremos por el mejor cocinero forma parte de numerosas recetas como ingrediente principal o base de otras preparaciones desde sencillas ensaladas rellenos gratinados en gelatina o sopa fría caldos sofritos y salsas me permito recomendarle uno de los excelentes ingredientes de esta isla de sabores el tomate la versatilidad gastronómica del tomate radica en que se puede comer tanto crudo como cocinado en crudo es mejor elegir variedades carnosas para ensaladas ya sea acompañada de otros ingredientes vegetales quesos o por sí solo alineado con aceite de oliva y hierbas aromáticas como orégano albahaca o tomillo también el crudo es el ingrediente central de sopas como el gazpacho o el salmorejo así como para jugos a su vez en ensaladas se puede emplear tomate seco o deshidratado acompañado de quesos potentes de sabor como el parmesano el tomate desecado se puede incorporar además en guisos teniendo en cuenta que su sabor siempre será más intenso porque se ha concentrado al extraerle el agua y sin duda es la estrella de numerosas salsas y se puede hacer con este ingrediente deliciosas mermeladas caseras se trata de un fruto bajo en calorías cuyo mayor contenido es agua a nivel de nutrientes está formado por un 74 por ciento de hidratos de carbono un 18 por ciento de proteínas y un 8 por ciento de grasas pero en lo que más se destaca es en su rico aporte en vitamina c y carotenos que le dan propiedad antioxidante además también contiene vitamina a y a nivel de minerales aporta sobre todo y entre otros potasio magnesio calcio y sodio un ingrediente exquisito para dar sabor a nuestras cocinas ya estamos en competencia y para ello nos dirigimos hasta la cocina dinos pizza aquí tenemos al cocinero javier pérez noa él nos va a preparar un plato una pizza de jamón una pizza de jamón recuerde que si usted quiere votar por esta pizza puede hacerlo a través de nuestras vías para preparar pizza de jamón para cuatro comensales necesitaremos los siguientes ingredientes 250 gramos de harina 140 mililitros de agua tibia 15 mililitros de aceite 3 gramos de levadura de panadería 100 gramos de jamón 75 gramos de mozarella 4 cucharadas de salsa de tomate y sal vamos a comer en el año 97 hasta el 99, es un primer curso de grabación. Hay en las elaboraciones de arroz y esas cosas, que es lo que más me gusta. Aquí hacemos ensaladas italianas, ensaladas atún, hacemos pizzas de diferentes tipos, jamón, caprichosa, cuatro estaciones, camarón, chorizo, con cualquier tipo de agregado que usted quiera, aceitunas, no sé, todo lo que quiera y hacemos crema, hacemos macarrones, hacemos torteles, camarón. La pizza esa es una pizza de aún, es algo muy sencillo, debemos darle 10, 15 minutos más o menos en el lomo, aproximadamente, depende más o menos de la temperatura que esté ahora en el lomo. Realmente se hace la masa, que es la que, sobre todo, de ahí parte todo, si no tiene buen reposo no sale bien, ¿ves? Hay que tener el reposo lo que lleva, lo principal de toda la parte de la pizza. macho, de allá parenting, Para preparar la pizza de jamón, empezamos con la masa que la obtenemos añadiendo agua, levadura y la pizca de sal a la harina. Amase y dele la forma y el tamaño deseado. Déjela reposar por 40 minutos tapada con un paño. Una vez destapada, coloque encima el puré de tomate, luego añada cantidades moderadas del queso rallado o en finas lascas. Finalmente, agregue el jamón u otros ingredientes extras de su gusto, bien sean vegetales, cárnicos o ambos combinados. Por último, lleve su pizza al horno por unos minutos. El horno debe estar a unos 230 grados. Retírela cuando la masa esté dorada, sabrosamente olorosa y el queso derretido. Ya tenemos listo el plato que nos preparó Javier Pérez Noa de la cocina de Dino Pizza. Si usted lo prefiere o quiere votar por él, ya tiene las vías. Recuerde que estamos buscando el mejor cocinero. Dentro de lo que podríamos llamar cocina creativa, podemos hablar de una parte importante en el éxito de una elaboración, que es el emplatado. Por eso hoy te ofrezco algunas ideas para iniciarte en este interesante arte. Hoy día, la decoración tiende a ser lo más sencilla y elegante posible, así que si disponemos de suficiente vajilla, la elección del plato es muy importante. Normalmente, suele quedar mejor un plato muy neutro, color pastel claro o incluso blanco, y si es sin dibujos, mucho mejor. Te sugiero platos grandes, lisos, donde la comida, aunque sea una ración generosa, tenga espacio alrededor y no llene por completo la vajilla usada. En las cantidades a servir, las nuevas modas tienden a pequeñas porciones, sobre todo en la cocina molecular, más experimental. Sin embargo, no es lo mismo si vamos a servir un plato de pasta o un estofado tradicional. Las cantidades, en este caso, pueden ser mayores. Y en cuanto a la disposición de las preparaciones, podemos realizar diferentes formas de composición que ya te muestro. Composición simétrica, asimétrica, rítmica, oblicua, en escala, triangular o piramidal, cuadrada y circular o lineal. Una buena recomendación para empezar es ensayar en casa diferentes presentaciones con cada plato, hasta ver la que más nos gusta. La presentación de platos es casi un arte en sí mismo, no se aprende en un día y requiere que desarrollemos un cierto sentido estético. Por último, una regla de oro del emplatado, todo lo que uses debe ser comestible. Seguimos en competencia y por supuesto que continuamos buscando el mejor cocinero. Para ello, llegamos hasta la cocina de Grill Bahía y aquí nos recibe Agniel Navarro. Bienvenido, ¿y qué nos vas a preparar? Bueno, preparo unas frituras de bacalao, que parte de una lima langa rallada, el bacalao hinchado bien fino, cají, cebolla, abajos, salpimiento, huevo y se procede a la mezcla. Ahí se le enseñamos aquí la mezcla, para después freír a la gran fritura la razón de la... de dicha elaboración. ¿Y esta fritura se puede hacer con algún otro pescado o tiene que ser con algún otro pescado? No, puede ser con cualquier otro pescado, puede ser con también con jugo, puede ser con carne, lo que usted debe ser. Es el reto principal, se lo pone a uno a su gusto. Bueno, entonces te dejo a la cocina para que lo prepara. Para preparar 12 raciones de las frituras de bacalao, necesitaremos los siguientes ingredientes. Una libra de bacalao, cuatro huevos, seis cucharaditas de harina de trigo, una cucharada de polvo de hornear, cinco cucharaditas de cebolla molida, dos cucharaditas de perejil picadito y un cuarto de cucharadita de pimienta molida. Se toman siete porciones más o menos uniformes para la ración, es un peso medio, la ración viene por siete frituras. Vamos a elaborar ahora mismo en este momento la gran fritura. Estudié cocinero profesional, hace ya 15 años de quemadrador. Ahí esperamos unos tres a cinco minutos, hasta que la fritura esté bien cocida y después se hace el servicio para que se lo llevan al cliente a la mesa. Aquí todo lo que se prepara es bien sobre comida de marisco, langosta, mariscada, paella, camarones, filetes. Es uno de los platos más que vaya, que más salen aquí y queda muy rico. Lo que más me gusta preparar es la cocina cubana, la cocina criolla es la que me gusta. La cocina cubana es muy, vaya, es muy, como te puedo decir, muy subido de condimentos, de sabores, de, el cerdo es lo que más me gusta trabajar. La cocina es un arte, es como dice, nunca se, cada cocinero tiene su librito, tiene sus formas de elaboración. La cocina va evolucionando día a día. La cocina, la cocina. La cocina va a pasar a día. La cocina va a pasar a día, mira, la cocina cuidecambio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Añada la mezcla por cucharaditas a una sartén con aceite caliente hasta que las frituras estén doradas. Gracias por ver el video. 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 Si quieres, corta y limpia de arena los tentáculos y luego los usarás cortados en pedazos junto con la carne que se cocinará. Suprime el cristal que corre a todo lo largo de la cola y con cuidado limpia la misma de una membrana fina que la recubre. Después, corta en tiras finas todas las colas y sazónalas con sal y pimienta negra molida. Junta aquí los tentáculos troceados. En un mortero, machaca las bolsitas de tinta. Mézclalas con un poco de vino seco y pásalas por un colador fino. Las cebollas se pican bien fino. Los ajíes se cortan en cuadritos y los ajos no se trituran, sino se cortan en trozos muy pequeños. Luego, sofríe los calamares en aceite y añádele agua hasta cubrirlos. Déjalos cocinar hasta que se ablanden bien. En una sartén se sofríen en aceite vegetal los ajos, la cebolla picada y una hoja de laurel. Cuando la cebolla está dorada, se le agregan los ajíes en cuadritos. Se deja cocinar unos minutos y se le añade el vino seco con la tinta. Entonces, se le agregan los calamares ablandados previamente y se deja cocinar a fuego lento por un rato hasta que la salsa cuaje. Se puede combinar con arroz blanco y plátanos verdes fritos, como tostones, chatinos o plátanos a puñetazos. O quizás con plátanos bien maduros fritos, lo que le dará un toque dulce a la comida. También puedes acompañarlos con una ensalada de tomates con cebollas. Cuando la prepares, te convencerás de que tiene un auténtico y exquisito sabor a caibarien. Ya disfrutamos de las elaboraciones de estas cocinas que se disputan un puesto en la competencia donde buscamos el mejor cocinero. Desde este minuto abrimos líneas de votación durante las siguientes 48 horas para que usted decida quién continúa y quién dice adiós a la competencia culinaria del Canal 64. Puede votar a través de las siguientes vías. Enviando un email al correo elmejorcocinero.tvcaibarien.icrt.cu A través del perfil en Facebook de nuestro canal www.facebook.com slash cntv64 con un SMS al 53 34 78 15 o llamando a los teléfonos 42 36 39 59 y 52 14 48 20. Tiempo de poner a reposar nuestras preparaciones, pero recuerda que en tus manos está decidir el ganador de esta competencia. Ayúdanos a encontrar el mejor cocinero. Hasta la semana próxima. ¡Gracias!